En España están utilizando la tecnología de alto vuelo para cuidar las viñas, es decir, a través del uso de drones satélites y sensores que monitorean todo lo que ocurre en esa viña. Destaquemos que estas herramientas permiten obtener información espacial a distancia para poder ser estudiada y analizada por el viticultor y sacar el rendimiento a la explotación. El uso de esta tecnología permite manejar todo lo que puede perjudicar al tamaño, la calidad o el sabor de las uvas, las cuales después se transformarán en vino, ya que permiten medir la profundidad del suelo, su salinidad, textura o el nivel de retención de agua.